En el Día de la Niñez queremos hacer un homenaje a un pequeño gigante. Se llama Yoshua y tiene 10 años. Estudia la primaria y vive en Gomitán. El pequeño gran Yoshua quiere ser militar, pero desde ahora ya enfrenta su primer batalla. El EMEA es un cáncer que se llama Meloide Aguda. Nos dimos cuenta en el mes de enero, en el 2021, que él se empezó con el paludillo. Entonces yo en ese momento yo le empecé a moverle y sí, me dijeron que según él era una anemia muy severa. Pero a través de que le hicieron unos estudios ya le dieron el diagnóstico. Yoshua junto con su abuela Irma le hace enfrente a la enfermedad en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez. Y pues ahí debemos que luchar. Venimos primero con el doctor Aquila. Y él nos dijo también, pero decidimos venir aquí y aquí. Aquí están. Y pues como me siento bien. Y es que está bien, pero lo que duele son los piquetes. Todos los golpes los llevo yo. No. Sí, cuando me dicen los doctores, no, aquí tuvo una recaída y sueño. ¿Qué me duele? Me duele el alma verlo, pues cuando le ponen quino, que decae, todo. Pero me tengo que levantar. Me tengo que levantar porque soy yo la que tengo que estar al sí. Y echarle ganas. Irma es una mujer de 58 años, originaria de Tapachula. Asegura que las fuerzas para esta batalla las encuentra en él, que más que su nieto, es su hijo. La misma necesidad nos hace sacar fuerzas porque si nos decaemos, ¿qué hacemos? Una, que tenemos que echarle ganas por nuestro paciente. Y si nosotros nos decaemos, ¿qué va a hacer nuestro paciente? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerzas y para seguir echando ganas. Cada día le pido mucho a Dios que, más que nada, fuerzas y salud. Y que él haga su voluntad. Que le siga echando ganas como está ahorita. Sí. Y luchando por mí. Mi hijo. Es mi hijo, no es mi nieto. Es mi hijo. Sí, a cada hora yo estoy aquí. Eso no es posible. Yo amanezco sentida aquí con él. Y con el de Diosito me dé fuerzas. Sí, no estoy aquí. No sé. Tal vez en él. En él, porque él, a veces cuando yo siento que estoy muy triste. Que no quiero comer y todo. Él me dice, no, pucha, ligadas. Porque vamos a vencer esta batalla. Entonces, él. Es el motorcito para, para poder seguir adelante. La mamá de Joshua se encuentra en Canadá. Se fue buscando un mejor futuro para él. Y desde allá, está al pendiente de su pequeño. Él deseaba para este, día de la niñez, estar con ella. Este, estar con mi mamá. ¿Dónde? Es que ella no está aquí. Sino que está en Canadá. Su sueño estaba por cumplirse. Tras tres años de no verse con su mamá. Pero fue frustrado. Fueron víctimas de un fraude. Ya nos íbamos. Y el deseo quedó muy afectado. Porque nos regresaron. Nos hicieron un fraude. ¿Por qué? Porque compraron los boletos por internet. A la hora que según nos hablan, que ya nos vayamos, pues nos fuimos de aquí a México y de México y vamos a abordar para allá. A la hora que vamos a abordar para Canadá, que no aparecían los boletos. Lo intentamos, volvimos a comprar otros boletos porque nos ayudaron. Y nos dijeron que no, porque con la tarjeta que habíamos comprado los boletos de nuevo, con ese habíamos depositado el dinero que se hizo el fraude. Joshua no solo iba a reunirse con su madre. Iba por atención médica. En aquel país habían puesto sus esperanzas en un trasplante de médula ósea que pudiera darle un nuevo comienzo. Sí, él ya tiene recaída. Entonces, lo más viable es que el trasplante. Porque, pues, ahorita recibe bien sus quilos todavía. Pero si no se le hace el trasplante, me lo he imaginado. Me lo imagino como antes. Me lo imagino como antes que... Verlo rey, sonreír, ir así contento. Este... Ir a pasear, pues, o sea... A verlo lejos, pero siempre yo he tenido eso que lo llevo a los ríos, a las albercas, convivimos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!